el tac o agudo acá hay varias versiones y varias formas hay quien lo toca con el dedo índice hay quien lo toca con tres dedos y deja la mano en el berbaque con el índice golpeas y te vas y hay quien lo toca con el dedo mayor o el anular yo lo toco con el mayor más que todo en la mano derecha y casi todos los berbaquistas coincidimos en tocarlo con el anular en la mano izquierda técnicamente el hecho de usar la mano derecha para abajo está bueno porque mueves poco la muñeca entonces a velocidad conviene por eso es que se puede tocar así pero así entro como horizontal al berbaque en cambio acá es retraer el codo un poquito y de un lugar a otro tengo poca distancia y casi que la mano, la muñeca no cambia de formato y el otro golpe es el puff el puff yo lo ejecuto metiendo el dedo pulgar por dentro de los dedos estos dedos bien flojos no es un slap no tiene mucha relación es más, técnicamente no tiene mucha relación con el latino porque ya es como si una conga la agarráramos y lo hicieramos así medio raro pero también tiene un golpe sí parecido al slap que se da con tres dedos que se llama kaf o kaf kef o kaf kaf creo que sí, kaf creo que es cachetazo en árabe ven la diferencia de este golpe este golpe se usa un poco menos en el armado de un ritmo y sí en el armado de un solo ¿por qué? porque es un golpe de posición de la bailarina es un golpe de postura una postura final de la bailarina el derbaque se desarrolló para acompañar la música árabe pero también para acompañar las danzas árabes en cuanto a la música árabe encontramos música árabe culta o clásica llamada muwayahat encontramos música árabe que no tiene instrumentos que es solo vocal que se llaman najid o anayid los tawajid también son cantos vocales que a veces toman cosas religiosas del curán o a veces no a veces cosas sociales y después la música la música bailable la música popular árabe que ahí aparece disculpenme si hay alguna en el lugar pero aparece un invento de Hollywood que es la odalisca no es algo árabe la odalisca no está en la cultura islámica no está en la cultura árabe no tiene nada que ver pero bueno como ustedes se acuerdan que a Gardel lo vistieron de gaucho lo mostraba así Hollywood como un gaucho un gaucho de las pambas bueno una bailarina árabe no es una odalisca que sale media en bolas a bailar allá con un caderín allá por lo menos acá sí pero bueno de todas formas tampoco es deleznable es una cultura que se creó que existe que se desarrolló en base quizás en mi opinión a un estereotipo falso pero se desarrolló y bueno en ese desarrollo el instrumento que la acompaña generalmente lo solo es el perroaque y ahora como verán bueno mis orígenes mis cuatro abuelos eran del Líbano por eso el cajón con la bandera del Líbano y el cajón lo tengo estrictamente para mostrarles también cómo se pueden trasladar por ejemplo algunos ritmos que después voy a hacer también en el dervaque al cajón porque en realidad la ritmática de la percusión árabe se puede trasladar a cualquier instrumento a una conga a un bongo a un cajón y así sumar como percusionistas más ritmos con más ideas a algo que podemos tocar o mismo desde la percusión árabe tocando música árabe tocar otros instrumentos no necesariamente tocar siempre el 100% del tiempo el dervaque este ritmo se llama baladi el baladi baladi también es una palabra árabe que significa algo baladi significa de la tierra como del terruño a ver como decir de mi país al baladi como está refiriendo al país y el baladi quizás es la danza que más bailan son las que desarrollaron la danza árabe tanto folclórica como en la forma del veridanzo o las odaliscas tiene cuatro tiempos es un ritmo hay tres ritmos que son como parientes entre sí que son muy similares que para un percusionista tienen una sola diferencia de un golpe pero son quizás el esqueleto de donde se arman los ritmos populares árabes para la música popular uno es el baladi otro es el maxum y otro es el saidi maxum viene de maxur que maxur significa quebrado o partido es una excepción por como suena medio quebradito medio partido el ritmo y después saidi se refiere al saidi el saidi es la parte nororiental de Egipto una región llamada saidi el saidi ven que los tres ritmos son en un 80% similares cambian en los graves pero bueno si se estipula con un grupo que se va a tocar tal ritmo para tal canción hay que tratar de respetarlo y si se estipula en un solo de percusión con una bailarina que se va a tocar tal ritmo también porque generalmente en los graves en los graves están las caderas corríjame ¿está bien eso? ¿sí? en los graves están las caderas de las bailarinas árabes entonces si vos le decís que vas a tocar un baladi pero acentuás donde está el saidi ella está acentuando de una forma y vos tocando de otra está bueno que eso tenga una conexión ¿no? un correlato en lo tocado con lo bailado estos son ritmos les decía muy aplicados en la música popular árabe después hay otros por ejemplo el malfuf que acá empieza ¿no? empiezan a hablar un poco los fundamentalistas de que ¿qué viene de Arabia? ¿qué viene de África? ¿qué viene? en realidad hay cosas que tienen paralelismos que son casi una deducción lógica de un ritmo esto es igual a una rumba catalana pero no porque el imperio otomano haya estado en España significa que hayan llevado este ritmo porque ni se tocaba en esa época hay ritmos o por ejemplo hay ritmos del norte de África de Marruecos llamado yaadi que son muy parecidos a nuestra chacarera pero no vino un marroquí a enseñar folclore acá o sea hay cosas que coinciden que coinciden casi por deducción pero no necesariamente algo influencia a otra cosa porque suenan parecidos esto suena igual a un bayón tiene un aire de reggaetón pero no la verdad que ninguna de ellas es la intención ni fue la intención con la que fue creado Malfouf significa cíclico o envuelto y refiere un poco a cómo suena cíclico este patrón ¿no? otro ritmo también popular el halidji es casi igual pero con dos graves esa es una forma otra forma del halidji para llevarlo más rápido este un baile un baile un ritmo muy usual este en el repertorio árabe es el ayú el ayú tiene su origen en la música sufí el sufismo es una manifestación del islam que cree entre varias doctrinas que tienen a través de la música de los rezos y de los cantos crean una conexión este con Dios ¿no? con Allah este y uno de los ritmos que usa es el ayú que no sé este es el carachi estoy diciendo cualquier cosa rebobino y vengo de vuelta la ayú a veces se toca un ayú a un tempo se elige el ritmo para una parte de una canción a veces se toca con el mismo desarrollo en que lo desarrollan los sufis que es llevándolo cada vez más rápido cada vez más rápido cada vez más rápido para a través de la danza entrar en conexión con lo sagrado no con lo divino entonces también hay unas danzas paganas de mujeres que son con el pelo que creo que se llaman las hay quien le llama zar y hay quien le llama las a la danza esa que es cada vez más rápido con este mismo ritmo y así y así hasta que la mina le dé un infarto no te mira a ella y vos parás o sea en realidad la comunicación con esto es un poco el feedback con la bailarina es fundamental dentro de la percusión árabe sobre todo cuando se trabaja para un solo de percusión para una bailarina bueno esto es en cuanto a los ritmos y les voy a mostrar técnicamente algunas cositas de este instrumento del derbaque gracias gracias